Hoy, gracias a la era digital, gracias a lo que tenemos en nuestras manos que es el internet, pues podemos encontrar todo de una forma muy fácil. Eso mismo ha sucedido con los medios de comunicación, los medios han dado ese paso, están facilitando la forma como las personas pueden adquirir la información y hay algo muy importante. Antes era muy difícil poder conseguir datos, poder conseguir tal vez lo minucioso de una noticia. Hoy, gracias a todo lo que existe y a cada una de las formas como nosotros podemos, como periodistas, conseguir información, pues tenerla para poder brindársela en últimas a las personas que es nuestro fin. Es un periodista que algo muy clave, es un periodista que puede estar en muchas partes a la vez. Lo digo desde la forma en donde, por medio de un WhatsApp, por ejemplo, si estamos acá en este hotel, está ocurriendo algo en otra parte, por medio de un WhatsApp yo puedo virtualmente estar en esa parte porque me envían un video, porque me envían un audio, porque me envían información. Lo importante del periodista de hoy en día es cómo va a usar esa información. Cómo nosotros, como comunicadores sociales, vamos a informarle a la gente. Este ejercicio de datos abiertos nos abre un espectro impresionante a la hora de construir información. No solamente tenemos que estar pendientes de la noticia, de lo que pasa, del acontecer, sino estos datos abiertos nos sirven muchísimo a la hora de nosotros querer hacer investigación periodística realmente, de dónde salen las noticias, de dónde salen las cifras.